Bueno, pues la verdad que muy contento de haber firmado en el equipo de mi tierra. La verdad que tenía muchas ganas de estar y jugar en Chapín. Y la verdad que es una de las espinitas que tenía clavadas dentro de mí, el jugar en el equipo de mi ciudad con mi afición. Todos sabéis que Edu es mi gran amigo y sé que él va a ser un gran proyecto y vengo aquí con la ambición de que vamos a pelear por intentar entrar en los puestos de arriba, aunque ya sabemos que esta tercera división este año va a ser complicada. Sí, eso es fundamental. Creo que si estoy aquí es por jugar en el equipo de mi tierra y sobre todo por la masa social que hay detrás de este gran club. El equipo viene recién ascendido y como te he dicho anteriormente va a ser una tercera división muy difícil pero como yo siempre digo que en todos los equipos donde voy prefiero ir pasito a pasito aunque sabemos que con esta masa social nos van a exigir lo máximo para estar lo más arriba posible pero bueno, hay que ir pasito a pasito, ver cómo empieza la liga, cómo transcurre todo. Sí, sí, sí. Y en San Fernando habla magníficamente de él. Creo que allí él hizo las cosas bien, ascendió al equipo, hizo un buen año en segunda B que casi consigue jugar play-off y la verdad que es un entrenador que se conoce bien la categoría de tercera división y por ejemplo tengo uno de mis mejores amigos en el vestuario que es Antonio Bello también. Bueno, pues yo creo que lo que le pido a la afición simplemente es que nos apoyen cada domingo que lo vamos a necesitar y que con el apoyo de ellos seguramente las cosas serán mucho más fáciles. Bueno, pues yo creo que lo que le pido a la afición es que nos apoye a la afición de 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 la afición.